Quiero decírtelo, yo ya no aguanto más Te necesito yo, aquí, aquí conmigo Póntelo, voy a decir que yo te amo Y que sin ti no sé vivir Te quiero tanto, solo quiero decírtelo Que yo te amo Te necesito como el aire y el sol Como tu alma necesita amor Así te amo Solo quiero que me digas amor Si tú me amas Porque desde que te conocí Sin ti ya no puedo vivir Mi amor Acércate un poco más Y déjame verte bien Toca mi piel Que pide sin cesar Acércate mi amor Y dame un poco de calor Besa mis labios Solo quieren amor No me pides que calle más No me pides que aguanten más Porque cuando estoy cerca de ti No lo puedo ocultar Vamos buscando un mundo nuevo Cuando juntos aprenderemos Vamos a amarnos por completo Es encontrar caminos nuevos Esta noche nos amaremos Y mañana nos perderemos Esta noche seremos amantes Y mañana los amigos como antes Como antes Como antes No me duele No me pidas Que yo me largué Sin despedida Me fui muy tonto Y obvio comandés No te valoré, no supe amarte No supe valorar lo que tenía Y ahora perdí el amor de mi vida El culpable soy yo, voy a morir de amor Tal vez esto ya no tenga explicación No le explico a mi corazón que te manchaste No quisiera regresar a aquel pasado Para decirte lo mucho que me haces falta Reconozco mis errores Como un libro para que regreses Te fuiste donde nadie iba a encontrarte Te fuiste y no lo pude evitar Se fue mi alma gemela para siempre Y ya no vuelve ni ahora ni un paso atrás Te quiero como a nadie bien querido No sé por qué no pudo funcionar Si todo lo que tú habías querido Por recompacerte me mide de los demás Y ahora no sé cómo evitarlo Si contigo tuve todo y yo te quise de verdad Me duele porque tuve que perderte Me has tocado mala suerte No sé cómo reaccionar Tendré yo que olvidarte para siempre Nuestro amor llegó al final Tendré yo que olvidarte para siempre Tendré yo que olvidarte para siempre Yo no he sido hoy tan distinta Todo aquí sigue igual No sé qué pasará Toda la gente mira y murmura Yo hablo solo de ti y que mi vida es gris Me estoy volviendo loco, ya no sé qué hacer Todo el día pienso en ti y me siento ya morir Porque ya estoy loco, ahora que estoy sin ti Yo te tuve a mi lado y te dejé partir, no Porque soy loco, porque te hablo, porque te llamo Y tú no estás